Ahora otro estudio, este de mi autoría, de una serie de 12 estudios para guitarra, en que retrato la variedad y la riqueza de los ritmos de Brasil, entonces hay un estudio que es djongo, hay uno que es milonga, hay uno que es bayón, un que es samba, un que es mojinha también, como lo he mostrado, un choro, y el que voy a interpretar es un shot. Para los que conocen bien el repertorio guitarrístico, el shot es el mismo estilo del shot de choro de Vilalobos que empieza así. Ya veo que mucha gente lo conoce. Entonces es un ritmo parecido a este, con ustedes, el estudio número 3 o por 50, short. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.